Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JCA Ecosistema. Vamos a hacer un video relacionado a como soldar un BMS en las baterías. Yo acá he preparado un grupo de baterías, como estas que están ustedes viendo. Están todas en paralelo, son de 3,2 volt porque son baterías de litio o fosfato. El voltaje máximo de trabajo es de 3,2 y el máximo de 3,7. Yo acá tengo 4 packs de 3 volt, hechos con pilas en paralelo. Bueno, ahora yo les voy a mostrar en el pizarrón este tema. Acá tenemos 4 celdas formadas por 8 paralelos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada celda que es esta, de 3 volt, acá hay 1 celda, 2 celda, 3 celda, 4 celda. Por eso 4 celdas de 8 pilas en paralelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y al ponerla en serie, como son de 3,2 volt, da 18.8 volt. Y acá tengo representado un BMS. El BMS, ya les dije que es un controlador de carga y a su vez un controlador de descarga. Porque este es un BMS doble. Controla la carga de cada una de las celdas y a su vez la descarga de cada una de las celdas. Porque como he hablado en otros videos anteriormente, las baterías tienen que mantener un rango entre la carga máxima y la descarga. En este caso son baterías de litio fosfato férrico. Este, que está acá. No son de litio y ohm. Entonces el voltaje de trabajo es 3,2 y el voltaje máximo que el BMS va a controlar es de 3,7 cada celda. Bueno, yo en este video lo que quería demostrar es cómo se suelda un BMS, que es este que está acá. Para un sistema, repito, de 4 celdas, 8 paralelos. Acá el voltaje al estar en paralelo es 3,2. Cada una tiene 3,2. Si vemos en este punto, hay 3,2. Como la otra está en serie, son 6,4. Al ponerle otra hilera más, son 9,6. Y al poner otra celda más, son 12,8. Repito, este 12,8 es porque son celdas de litio fosfato férrico. Si fuera de litio y ohm, este voltaje es mayor con 4 celdas. Bueno, como dije en la pizarra, hay 8 celdas en paralelo. Si ustedes ven, están todos los negativos puestos y todos los positivos puestos. Acá es paralelo. Acá el voltaje es 3,2 volt. Y cuando la sumes en serie con los otros grupos que ya tengo, que son este, 3,2 más otro 3,2 son 6,4. Más otro más, son 6,4. 9,6 y después 12,8. En realidad, acá yo tengo un pack que ya está armado. Y tengo cada una de las salidas, una va a marcar 3 volt y así sucesivamente hasta llegar a los 12 volt. Estarían puestos dentro del pack en esta forma. Conectadas en serie. Conectadas en serie. Bueno, acá yo voy a poner un tester para que veamos los distintos voltajes en las secciones. Este es negativo, lo pongo al negativo. Entonces, entre el negativo y la primer celda tiene que haber 3,3 volt. Esa no es. Esta debe ser la primera. Ahí está. 3,30. Esta es la primer celda. Que hay que conectarla al BMS, donde dice... Ya les voy a mostrar dónde. B1, B2, B3 y B4. Ahora les voy a mostrar el BMS. Espero que lo estén viendo bien. Y vamos a las conexiones. B1 está acá arriba. Quiere decir que acá hay que conectar los 3 volt. 3,2. B2 es esta. Acá hay 6,4. B3 es esta. Se me está... Tengo el soldador caliente. Se me está cocinando ahí un... El extraño, bueno. Y B3 tiene 9,9 pico y después más positivo, más B. Acá tiene los 12,8. Lo voy a soldar. Lo voy a poner ahí. Vamos a chequear los voltajes y lo voy a ir soldando. Dijimos, este es 0. 0 volt. Después tenemos que buscar 3,2. Para poner en B1. 3,3. Bueno, ese es el voltaje para B1. Va soldado acá arriba. Ahí. Ya soldamos B1 con 3. Volvemos a chequear para que no equivocarnos. 3,3. B1. B2. Tiene que ser uno de estos con 6 volts, 6,60. B2. Nos vamos a la placa del BMS. Sabemos que esta es la B2. Le soldamos los 6,3 volts que corresponde a B2. Ahora B3. Tiene que haber 9. 9,90 a B3. Lo soldamos en B3. Espero que esté saliendo bien. Todo esto. B3. Ahí lo soldamos. Y... Este dijimos que es el negativo. Vamos a volver a chequear. B1. 3,3. B2. 6,6. B3. 9,9. Si nos vamos a más B. Tenemos que poner acá el positivo de toda la línea. Que sería este. Pero antes vamos a conectar el menos B que es el negativo. Dijimos que este es el... Empecé yo a medir desde el negativo. Menos B. Lo voy a soldar en el BMS. Ahí tenemos menos B. Y me faltaría el positivo. Que es el más B. Ya lo vamos a chequear todo nuevamente. Más B acá. Yo quiero que lo vean por eso. Se me... Uff. Menesor terribles. Chispazo interno. Bueno. Lo voy a volver a chequear. Pongo el tester en el menos B. Nos vamos a B1. 3,3. Nos vamos a... B2. 6,6. Nos vamos a B3. 9,9. Nos vamos a más B. Y nos da 13,2. Ese voltaje supera los 12,8. Porque están bien cargadas las baterías. En este momento está conectado el BMS. Cada uno para que controle a su celda. Cada uno de estos transitores controla una celda, como le dije. Que es un conjunto de pilas en paralelo a cada celda. Están puestos en paralelo para aumentar el voltaje. El amperaje, perdón. El voltaje en paralelo es el mismo. Y el amperaje en paralelo es la suma. Y acá tenemos menos P y más P. Que es la entrada o la salida del sistema. Le voy a soldar dos cables. P siempre de potencia. Quiere decir que es la entrada y la salida. Ponemos el positivo al más P. Ahí le puse un cable positivo. Y el negativo al menos P. Como este es un BMS de carga y de descarga. Controla la carga y la descarga. En este punto tenemos la salida del BMS. Si yo pongo un foco. Debería prender. Efectivamente. Ahí está prendiendo. Está controlado por el BMS. Si yo por algún motivo hago un cortocircuito así. El BMS inmediatamente corta. Vamos a volver a probar. Está funcionando. Bueno. Ahora volvemos a la pizarra. Acá tenemos una celda. La otra celda. La otra celda. Y la otra celda. El BMS que es este. Yo dije que tenía B1, B2, P3, más B y menos B. Y una salida que ustedes la vieron. El B1 va a este punto. Porque entre estos dos valores hay 3 volts. Después vienen 6 volts, 9 volts y 12 volts. Van a estos valores. Generalmente se empieza del menos B. Que es este. Habría que. Tendría que hacerlo de esta forma. Para que empecemos del menos B. Voy a borrar acá. Está bien esto. Pero se empieza del menos B. Voy a borrar. Si empiezo a contarle allá para acá. Vamos a empezar en el menos B. Menos B es 0 volts. Acá. En este punto voy a tener. B1. Que es este punto. 3,3 volts. Este es B2. Este punto. Y este es B3. Y este es el positivo. Entonces empezamos el negativo hacia atrás. En esta celda tenemos 3 volts. Acá debería haber 3,3. Acá 6,6. Y acá 9,9 y acá 12,8. Estas decimales a veces no son exactos porque la batería está cargada. O no, como ustedes vieron en la prueba del test. Bueno amigos, esto sería todo. ¿Cómo conectar el BMS? En estos dos puntos donde dice P, menos P y más P es la salida. El BMS va a controlar la carga que tiene cada uno de las celdas y a su vez va a controlar la descarga. Cuando alguna de las celdas se descarga más que la otra, el BMS va a cortar. Por eso se llama 4C, 4 celdas, 8P, 8 paralelo. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Es como conectar un BMS en una batería de 4 celdas, 8P. Este BMS tiene que tener las salidas correspondientes de acuerdo a la cantidad de celdas que va a utilizar. Si les gustó el video, denle like y los espero en la próxima en un nuevo video. ¡Gracias!